Bueno, y vamos a ver cómo ingresar al sistema GreenLine con solo colocar su usuario y su clave ya puede entrar. Una vez que entras al sistema vas a tener tres menús, tres opciones. La opción importante es la de usuario. Esta opción te permite agregar usuarios nuevos, incluso tipos de usuario. Aquí podemos ver la lista de los usuarios que hay. Yo puedo agregar un usuario nuevo y el sistema me va pidiendo los datos. Es solo de continuar los datos que te va solicitando el sistema para incorporar un nuevo usuario. Tú puedes agregar tipos de usuarios como tipo técnico y ahí están el resto de los datos. Incluso puedes agregar hasta una foto para el usuario. El sistema te permite editar y con solo darle clic al lápiz que está en la línea del usuario puedes editar los datos. Aquí podemos ver un usuario el usuario Gino que tiene su imagen, su avatar y está su listado. Y puedes activar o inactivar los usuarios. Puedes eliminarlo. Todas las eliminaciones del sistema son confirmadas. Debes confirmarla. Ahí desaparece una ventana donde puedes eliminar al usuario. También puedes cambiarle los permisos del usuario. Incluso puedes ingresar con esa cuenta del usuario. Ahora vamos a ir al menú principal y vamos a ver el listado de las motos. Todas las listas que tenemos incorporadas en el sistema. El sistema te permite buscar motos por bin y por motor. Tú en el buscador seleccionas cualquiera de los bin. Bien sea por número adelante o atrás. Todo lo que coincida él va a buscar en este ejemplo. Colocamos el número 900 y me sale todo lo que tiene 900 entre bin y motor. Yo puedo colocar el bin completo o el motor completo para buscar la moto. Asimismo también podemos cambiar si la moto se encuentra o no en garantía. Cuando sale solo darle un solo clic ya podemos cambiar si la moto se encuentra o no en garantía. Del lado izquierdo tenemos una opción azul que es para editar los datos de la moto y también podemos eliminar una moto. Recuerden que todas las eliminaciones son confirmadas en el sistema. Vamos a darle editar a una de las motos que tenemos acá y vamos a ver su menú. El menú él tiene para incorporar órdenes de servicio. Tú puedes agregar una nueva orden y el sistema te va a ir solicitando los datos. Incluso puedes incorporar órdenes de servicio por sucursal. Aquí puedes editar digamos los datos de la moto tienes dos opciones para hacerlo incluso teniendo los manuales pudiésemos incorporarlo en el sistema para que se pueda ver el manual de la moto. Desde el mismo sistema podemos enviar mensaje WhatsApp a los clientes teniendo los números incorporados del cliente podemos enviarle un WhatsApp de forma automática con el sistema. Tenemos el historial de las órdenes que nos permite ver todas las órdenes de servicio que ha tenido esa moto podemos tener una nota de esa moto digamos aquí vamos por ejemplo voy a colocar esta moto se instaló un GPS y ahí tenemos una nota fija y podemos también tener notas temporales en las notas temporales pudiésemos agregar algo como que para esta fecha se va a hacer un chequeo de las baterías de la moto es un ejemplo lo cierto es que el sistema te permite agregar alguna nota que tú quisieras tener para ese cliente o esa moto en particular el sistema también te permite tener la mapa de ubicación de donde se encuentran tus clientes esto con el objetivo de tú tener central de manera geográfica con puntos geográficos donde has tenido mayor cantidad de ventas y este tus clientes donde están ubicados eso te permite tomar decisiones inteligentes para la corporación a la hora de hacer la apertura de alguna tienda yo acabo acabo de buscar plazas san miguel y encontré la ubicación y puedo mover en el mapa donde se encuentra ubicado la dirección del cliente se puede manipular el mapa a su conveniencia e incluso mover la posición este en específico de la ubicación con sólo darle clic puedes manipularlo o mover donde tú quieras la ubicación del cliente el sistema también te permite aparte de incorporar servicios técnicos tener referidos el usuario puede este asignar referidos y puede darte referidos al día de la venta o el día que esté haciendo un servicio cosa que tú puedas tener allí información de referidos de este cliente en la parte de arriba del sistema podemos tener un menú tenemos un menú de perfil donde puedes cambiar tu color de perfil puedes también cambiar tu clave de acceso y tú puedes también cambiar el color de la plataforma aquí tenemos una paginación completa de toda la lista vamos a buscar un bin en específico este un número de los que están allí procesados para que para que veamos el sistema cómo se comporta ahí encontramos un solo registro exclusivo de los últimos números de ese bin como les comenté yo puedo cerrar sesión en la parte superior puedo cerrar sesión del sistema o puedo cambiar los perfiles del usuario cualquier información que necesiten adicional estamos a la orden de nuestro correo y también en nuestro teléfono de whatsapp más 58 414 278 8259 este es el sistema de green line para el servicio técnico las que nos han ajudado en los efectos de la